Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Para la persona que no me conoce, soy Glenn. Estamos hablando hace un año sobre el tema de pollo a la brasa. Así que esta vez vamos a hablar sobre cómo lo vas a financiar a un crédito bancario. Es bueno, es malo. Así que empecemos con esto de una vez. A ver, muchísimas personas con las cuales yo converso y quieren abrir un negocio de pollo a la brasa y están en esto de armar un plan de negocios, no tienen ahorros. Desde ya se los voy a decir, no tienen ahorros. Son el 70, 80% no tienen ahorros, no tienen capital propio. Están esperando vender algunas tierras, alguna casa, alguna herencia. Eso será un 20%, el otro 50% directamente a través de un banco. Se van a sacar unos 30 mil, 50 mil soles para poder abrir este negocio. Pero chicos, a ver, acá viene la recomendación. Si es que ustedes planean abrir su negocio a cada medio año, un año, por favor, traten de ahorrar algo, ¿sí? Yo sé que no van, de repente no van a ahorrar el 100%, pero traten de ahorrar algo. Siempre es bueno tener un dinero propio. Si un año ustedes ahorran 10 mil soles, ¿sí? O 15 mil o 20 mil, no sé, o 5 mil tal vez, y necesitan 30, entonces solo van a sacar el excedente. No saquen los 30 completos. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen una parte. Entonces, solamente saquen lo que necesitan. Este dinero que ustedes han sacado, no lo vayan a colocar en una cuota o dos cuotas como algunas personas lo colocan, ¿sí? Entiendo que a muchas personas no les gusta pagar intereses, somos enemigos de los intereses, pero hay que tener en cuenta que este es un negocio nuevo, ¿sí? Nadie conoce a nuestra marca, ¿sí? Estamos saliendo a venderle a la nada. ¿Por qué? Porque somos nuevos en el mercado. Acá va a depender qué cosa, depender bastante cómo hemos trabajado en nuestro plan de negocios, cómo está armado nuestro plan de marketing, cómo está armado el medio por donde vamos a vender, si ya están listos todos los canales de comercialización y tantas cosas. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Traten de colocar, hablen con su sectorista, hablen con las personas que les van a dar su préstamo, y lo visaje a cuántas cuotas me lo van a dar, ustedes vean, siéntanse tranquilos, observen, saquen sus cálculos y digan, ¿sabes qué? Estas letras me permiten, ¿no? Pagarlas así yo tenga temporadas muy bajas, ¿no? Entonces, por favor, no cometan el error de pagar letras tan grandes de 10 mil soles mensuales porque se van a ahorcar y sobre toda parte que ustedes se van a ahorcar, están ahogando al negocio. ¿Por qué? Porque el negocio, como yo les dije, es nuevo, es un negocio bebé que recién está comenzando a crecer y ustedes desde el día uno ya tienen que vender un montón. Y por ser un negocio nuevo, gente, no van a vender un montón. Es muy palotina, es muy relativo, poquito a poquito el negocio va a ir creciendo. Como les digo, eso depende mucho de ustedes, ¿no? Qué tanto han trabajado previo a la inauguración por último. Ustedes no piensan ahorrar nada, ¿sabes qué, Len? Yo voy a sacar los 50 mil o 100 mil soles de frente con más razón, ¿sí? Mide bien tus años, que no te ahoguen. Como te digo, pon en cotas que no te ahoguen. Si tú tienes otro tipo de entrada, otro tipo de trabajo que es mensual, te va a dar cierta solvencia para que tú puedas pagar estos créditos en los meses que tu negocio no vende nada, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes un ingreso fijo de repente de otro lugar que vas a poder pagar estos créditos, ¿no? La idea es que no, ¿no? La idea es que el dinero no se mezcle, que tú puedas sacar tu crédito para poner tu podería y que tu podería muy lentamente vaya pagando el crédito, ¿no? Eso es lo que, eso sería lo ideal. Pero si en el caso ustedes son tercos y quieren ahorcarse, entonces si ustedes tienen otra fuente de ingreso, genial, ¿no? Como les digo, chicos, jugar con los bancos, entrar a este tema de los créditos bancarios no es un juego, ¿sí? Recuerden que si ustedes no pagan un crédito bancario, están fritos. ¿Por qué? Porque simplemente lo van a reportar al sistema financiero, se van a ir en Focor, van a caer en Canal Rojo y se les va a cerrar las puertas de todos los préstamos, ¿sí? De todos los préstamos. No van a poder sacar préstamos, pero nadie. O sea, nadie les va a dar, pero ni una cuchara, ¿sí? Nadie. Entonces, gente, por favor, tengan bastante cuidado con los préstamos bancarios. Mientras que muchas personas lo toman muy a la ligera. Dicen, mira, yo tengo mi tarjeta que tengo 50 mil, así que yo voy a sacar de ahí, yo ya veré cuándo lo pago. No. Eso lo tiene que haber mucho antes. Entonces, por ejemplo, les digo que tienen que estudiar muy bien y apunten todo. Si no pueden hacerlo, pidan ayuda, piden ayuda a alguien. O por último, como yo les digo, hablen con las personas que les está brindando el servicio, su sectorista en el banco, y esta persona también les puede ayudar, curar más o menos cuántos en lo que ustedes estarían pagando. Así que, gente, es un video corto. En realidad, no quiero ser muy larga. Por favor, paguen sus créditos, no se endeuden, sean muy inteligentes a la hora que van a hacer esto. Y si ustedes pueden trabajar un tiempo más para tener ahorros propios y pedir lo mínimo, solamente lo mínimo, por ahí, a un banco, entonces, ah, no, sería lo mejor, ¿sí? Entonces, muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo hasta un próximo videíto, que será muy prontito. Chao, nos vemos. Chau, 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 chau